Inspiradores, hoy fue mi último día de clases y tengo un examen. Toda esta semana ha sido muy ocupada, le dimos flores a la Miss. Aquí ya habíamos terminado el examen y la maestra lo estaba revisando. Todavía faltaba el examen oral. Al mismo tiempo estaba muy triste porque sería el último día que nos vemos. Y de verdad que hice muy buenos amigos, nos dio este regalito la maestra. Yo soy muy sentimental, entonces me encariño con todo. Aprendí demasiado e hice buenos amigos. No es fácil aprender otro idioma, pero con ganas y dedicación todo se puede. Se llegó la hora de despedirme de mis amigos, pero pronto nos volveremos a ver. Conocer amigos de otros países me di cuenta de la realidad del mundo. Y que cada país vive diferente, tiene diferentes culturas. Y que muchas personas vienen a este país de las oportunidades. Incluso algunas personas huyendo de su propio país. Por el mal sistema, por decirlo así. Pero algunos vienen de países donde no existe tanta maldad. Y bueno, les iba a contar cómo me fue en el pasado. Saqué todas buenas y en este saqué 37 de 40.